Es dos métodos que tenemos el motivo para entrar en el caso sumario, tenemos una más transparencia, dos, para todo el trabajo, para que ahora, que es el paso de la procedura legal, que se puede seguir. Entonces, netamente, eso es lo que nos puede lograr. Nos podemos atender a las medias que los habitantes han perdido el caso, para que solamente hay un coste de orden en la última página, pero en la noticia hay una página que es veredicta de contenir. Entonces, si esto es veredicta, es veredicta que, gracias a Dios también, se puede publicar y se puede parar en la Internet, lo que nos va a decir que hay una simplificación sobre todo lo que es por leer. Y más transparencia, para mí, nos mostrará en este caso contra cuatro negocios de Molina, que están registrados en la Cámara del Co-Pound. ¿Qué cuesta dice de ese? Mirando que el habitante, para varios viajes, para pedir más transparencia, para pedir quien está haciendo el trabajo de los habitantes, y no contestar, ese es el motivo para no ver orden el habitante, para que el gasto de los habitantes, contra los tres otros, para que el habitante, para otros, y no contestar en la Cámara del Co-Pound. Entonces, la cual es que nos propone el trabajo de los habitantes, y que el trabajo de los habitantes, es que tienen que ser la Cámara del Co-Pound, que la Cámara del Co-Pound. Pero, la Cámara del Co-Pound no le decís que los habitantes, es que la Cámara del Co-Pound. también, que se ha hecho el ministerio de infraestructura a una permiso verbal a un parque de windmolenpapos para hacer un punto de vista de un punto de vista. Entonces, el ministerio de la política es un punto de vista de un punto de vista de un punto de vista en el ministerio de Kiko, nos ha dicho que hay un punto de vista. Es decir, bueno, hay el beck de veredicto, pero es algo más importante, sí, porque nosotros hay que decir, por motivo de caso sumario, que va a haber en tema. Y también, nosotros hay que decir que nuestra web está haciendo una opción, aunque es decir, si está para, de la Uitraxel de Camero de Comercio, que vader Piedra y de la Uitraxel de Camero de Comercio, que no se puede hacer una opción de la web. Es decir, el resultado de nuestra verdad y por el piso, no se interesa con la web, pero hay que decir, que no se puede hacer una verdad. Entonces, la transparencia se logró.